Nuestro capítulo de hoy, tú allá y yo aquí. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, esta noche menos y no se te ocurra venir, ¿sabes por qué? No voy a poder, yo después te explico, después yo te explico, gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias. Ya va, chico. Tengo que moverme rápido con los demás negocios. Rápido, ya. Tú sigues al favor, acuesta y al amor, acuesta y al amor. ¿Entonces, Marco Aurelio? ¿Cuándo podemos ver ese proyecto? En unos días. Sí. Hoy, por cierto, me reuní con dos arquitectos jóvenes, vanguardistas, como le gustan a los tipos como tú. ¿Cómo son los tipos como yo? Inteligentes. Muy importante, muy importante. De buen gusto, será. Ay, Marco Aurelio, qué bueno estar en casa, hermano. ¿Sabes? En Europa no llegues a reír en la ironía de los amigos. Oye, no me has contado cómo te fue por allá. Por Europa. ¿Cómo es eso que decidiste venir a invertir en Bolívar y dejarlo seguro? ¿No será que no te fue tan bien por allá como tú viste? No, 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 mira, como dijo, no sé quién. Lo que pasa es que el Venezuela no tiene poder ir de grandeza y no terminamos volviendo porque necesitamos esta rochelle, el calor humano, el halago. No es malo eso que te digan, doctor, por favor, pase por aquí. No, sí, esa es su mesa, claro, la reservada. Hace falta, hermano, hace falta. Si tú lo dices, a mí la verdad que este país me fascina. Bueno, yo te digo una cosa, entre las sibelas y las toroes del silencio no hay cotón, no hay. Pero hermano, mira, este país lo dirigieron con las mejores mujeres del mundo. Entre otras cosas, por cierto, yo vine a recuperar a la de mí, salud. ¿Que el siguiente te fue a buscar al galpón? Sí, sí, bueno, yo no sé ni cómo se enteró, pero estaba ahí, mamá. Ay, no, fue tan incómodo, yo no sabía cómo llamarlo, cómo decirle. Además, hasta me dijo Tinita, te lo juro. ¡Qué belleza! No, sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí va a venir con carantoñas de papito lindo, ahí sí. ¿Y a qué fue para allá? ¿Qué fue lo que te dijo? No, no, no dijo, o sea, él intentó decirme. Bueno, él, él me quería contar su versión, pues, decirme cómo había sido todo, que no todo era cierto. ¿Qué? No, 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 ya va, ya va, ya va, pero es que qué riñones que tiene este hombre. Ese es muy capaz de venir ahora a decir que la que mentí fui yo. ¿Tatenita? ¿Tatenita? Tú no le habrás creído ni una sola palabra. No, mamá, ya, 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 ya. Ya te dije que ni siquiera lo dejé hablar, ¿no? Oye, pero yo te digo algo, él va a insistir, mamá, y no solo por mí, sino por ti. Además, mamá, aparte, no, eso no es por nada, pero, pero entre Doroteo y mi papá, pues, yo creo que esta señora... Bueno, pues, yo prefiero comerme una sopa de tachuelas y una ensalada de clavos antes de aceptarle absolutamente nada a ese embaucador y fraudulento de Paco Aristigueta. ¿Y ya le contaste a Doroteo? O sea, ya le dijiste que mi papá está aquí, que volvió, que está vivo, que regresó. No, 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 no he podido, Tatenita, entiendes, no he podido, con todo este asunto me tiene tanta aturdida que yo no he terminado de digerirlo, tú me entiendes, no he podido, porque además para mí, ese señor estaba muerto y enterrado. Pues no lo está, está vivito y coleando. Y mira, tarde o temprano se pueden encontrar ellos dos. ¿Qué? No, 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 nada de eso, cancelado, cancelado, cancelado. Diosito mío, por favor, si tú todavía me escuchas, no lo permitas, no lo permitas que se encuentren nunca jamás, es más que ni se conozcan. Tú no le habrás dicho nada a tu papá de Doroteo, ¿verdad? Mamá, o sea, por favor, ¿qué estás diciendo, ah? Oye, mamá, tú sabes que yo en todo esto no doy un solo paso sin ti, tú eres, tú eres mi mamá. Además que yo a ese señor, pues, ni, ni lo conozco. Yo me habría ido hace años, pero yo conozco a niñita, Marco Aurelio, y casi no va a ser. Pero imposible tampoco, ahí voy, estoy dándole, dándole. Pero no sigas tan confiado, cuando hándate de una cosa, tú es mujer, es eso, una mujer, y las mujeres son obsesivas, las mujeres con respecto al odio lo riegan todos los días, ¿ah? O sea, que no te confíes, y más en tu caso, que no solamente te fuiste, sino que además te fuiste con otra mujer. Es que si usted me constata en el grupo aquí, este local se les va a revertar, garantizado. Es más, si me deja hablar con el dueño, yo lo compreso, ¿no, coño? Mira, nosotros tenemos música de los 60 y de los 70, que esa es la música del coño del poco viejo que viene para acá, para este local. No va a estar claro, ese es el mismo target, pues, que llaman. Mira, ¿tú ves a ese, doctor, que está allá? Ese es amigo mío, y ese me va a hacer la segunda, ¡já! Con tu permiso, además es fan de mi grupo. Adelanto. Doctor, ¿qué hubo? Ah, pero qué sorpresa, chico, ¿y qué haces tú por aquí? ¿Cafecito con llena? Sí. Bueno, una de villas, doctor, sobreviviendo, ¿usted sabe? Ah, bueno, estamos en lo mismo. Mira, te presento un amigo y cliente. ¿Cómo estás? No, pues yo creo que el doctor. No, chico. Sí, ¿no se acuerda que usted estaba saliendo del edificio y se montó en tremenda nada y me dio una propina pensando que yo no se lo cuido? Ah, vale, pero por supuesto. Y yo se la fui a devolver y usted arrancó volando, por eso no se la voy a devolver, si tengo sencillo por aquí. La botellita. Ahí la, ¡ay, la botellita! Sí, lo tengo como sí. Eso, eso es como esto, tranquilo. Gracias, amigo. Mira, Paco, aquí el amigo es pintor, mecánico, manager de artistas. Eso, por cierto, mira, mira, aquí está, voy a dar una tarjetica, cualquier guisito, cualquier toque, un tigrito, lo que sea, fiesta, quince años, celebraciones funerarias, lo que salga. Lo que salga, ¿no? Ah, pues sí. Doroteo Rincón. Lo mismo. Ay, me ha dejado por el mucho gusto, hermano. Doroteo Rincón. Gracias, dile. Gracias, doctor. Gracias. Te amo, te amo, te amo, no. Yo no pensaba que era un bueno para nada, ahora resulta que tengo talento para manager, ¿ves? Entonces estoy dándole a eso para salir de abajo, para poder conquistar a mi millonaria. Esa mujer me tiene loco. Se llama capacidad de resolución. Tengo una cosa, ¿qué no es una mujer? No, 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 una mujer no. La mujer, si la conociera. Uy, me imagino perfectamente. Si tú eres millonario, tú eres la mujer. Y así como usted. Como yo. Distinguidísima. No, no, no. Y me la levanté yo. Salud, salud por eso. Salud, salud. Salud. Mira, Doroteo, la conversación está muy interesante, pero Paco y yo tenemos que hablar un poco. Oye, oye, no hay problema, por favor, no, no, tranquilo. Me interesa mucho el encuentro, amigo. Rincón, me dijiste. Doroteo Rincón. Doroteo Rincón. Paco, pero es que tenemos que hablar sobre el presupuesto, que es lo más importante, hermano. Tenemos tiempo. Mira, es que la historia de la niña está buenísima. ¿Sabes qué pasa? Que este es el tipo de cosas que no se ven allá en Europa. Este calor humano, los cuentos de la gente. Recuerda que el amigo tuvo muchos años viviendo en España. ¿Verdad, doctor? ¿Cuántos años? ¿Conoció el estadio Bernabéu? ¿De fútbol? Por supuesto, cómo no. Más de diez años que voy a llegar. Perro, diez años. Oye, pero como está ahí, tú he cambiado. Debe ser como la primera vez, así como si estuviera recién llegando, ¿verdad? Así es, hermano. Como si estuviera resucitando. Donde siente gente que hasta me creía. Bueno. Si yo ya había vivido y sufrido mi duelo por ese señor, mi luto. ¿Tú te acuerdas aquella vez que busqué las fotos para que las fuéramos a votar? Sí. Y yo llorando. ¿Sabes, mami? Yo... Yo ese día... Bueno, yo... Yo nunca te dije nada, ¿no? Pero... Yo ese día me guardé una foto en el chor. Una foto en la que estoy abrazada con él y... Y con Mickey en el parque de Orlando. Lo que pasa es que a mí me costaba mucho entenderlo. Claro, mi vida, claro. Yo comprendo. Cuando tú estabas tan chiquitita que... Que esa situación tan terrible. Yo tratando de... De arrancármelo de adentro. De enfrentar toda esa situación. Todo eso que estaba pasando en nuestro mundo. Para que tú salieras adelante. Y tantos cambios. La mudanza. La burla del colegio. Toda esa gran pérdida. Yo te entiendo, mi amor. Ay, mamá. Yo... Ay... Yo me despertaba soñando con él. ¿Tú te acuerdas que lo llamaba? Yo me acuerdo cuando... Cuando mi papá me enseñaba a montar a caballo. Me enseñaba a nadarme. Me picaba la piñata. Sí. Es que parece mentira que Paco era un hombre tan especial. Tú sabes una cosa. Que cuando tú estabas recién nacida... Que se levantaba a la medianoche a buscarte... A la cuna para traerte la camita y yo te diera pecho. Era él. Y eso que nosotros no íbamos una nana, pero... El día en que se ocupaba. Ay, mamá. Mi papá... No quería tanto, mamá. Bueno, porque yo... Lo de mi infancia así no tengo... No tengo mal recuerdo, ¿no? De verdad. Mami, yo... Yo no te lo dije, pero... Pero mi papá siempre estaba en mi mente. Yo siempre le contaba todas mis cosas. Le contaba cuando me vino la primera regla. Lo pensaba todo el tiempo. Ay, mi amor, qué cosa. Fíjate, a mí me ha pasado siempre eso con mi papá. Yo siempre lo he hecho con él. Pero es que Paco, tu papá era tan especial, ¿sabes? Era tan especial y tan dulce contigo, conmigo. Que por eso cuando hizo lo que hizo, para mí verdaderamente fue como si le había dado un infarto, si se había muerto. Porque ese Paco tan único, tan especial que yo conocí, que yo viví, pues se había muerto. Pero... Pero está vivo, mamá. Y regresó, ¿no? Bueno, no sé, yo... A mí me da mucha cosa verlo, pero digo, yo... Yo ahorita no sé ni... Pues ni qué hacer, ni cómo verlo, ni qué sentir, ni nada. O sea... Yo sé, mi amor, tranquila, tranquila. Yo sé cómo te sientes, yo sé lo difícil que esto es, pero así como en aquel entonces, nosotras superamos esa pérdida y... Y todo eso, de igual manera, ahora lo vamos a superar. ¿Está bien? Lo vamos a hacer como siempre. Júntala, mi amor. Y yo como siempre, para adelante, ¿eh? Eso es, mamá. Y le dije al pana, yo te friego una semana completica, pero me das la sed y la champaña. Si no, ¿cómo le ibas a pedir la mano a mi millonario? Mira, y esa mujer aceptó así, aceptó contigo. ¿De bomba? Eso. Yo le estoy diciendo que con la cotorra que le metí, yo como pensé que yo era un tipo como usted, tremendo billetudo. Así como yo como. ¿Billetudo? ¿En serio? Aristiguieta oyéndole los cuentos a este loco. Qué raro. Si a este no le interesa nada, a lo que no le puedas sacar más del mil por ciento. Ey, no tendrás tu billete, tu dinero, tu fiales, pero tu inventiva y labia no te falta. Por eso fue que paré en manager, doctor. Claro. Cuando todo se descubrió, o sea, la verdad, Rodolfo el Reno. O sea, Roderio, ¿eh? Y yo sé que ella está pelando, y aunque ella está pelando, si yo no le llego con un quince y último, con una chambita fija, no me la voy a levantar. Bueno, claro, me imagino, pero tampoco puede caer tú millonaria, ¿no? Hay que llegar con una estabilidad ahí. ¿Qué dijo? Pues la cosa no está fácil, doctor. No está fácil. Dile que yo le pongo y todo, pero... mala suerte, no hay contacto, no está fácil. ¿Cómo que no tienes contacto? No tienes a Amarca Aurelio, y si tú eres amigo, él eres amigo mío, por favor. No, no me mires así, hermano. Yo no tengo más responsable de cómo termina el cuento, esto es lo que está simpático y así. Mira, Rincón, Rincón, Teo Rincón. Doroteo Rincón. Doroteo Rincón, ¿no? Doroteo Rincón. Yo te consigo un contrato para tu grupo, cuenta con él. ¿En serio? ¿Tenía eso por mí? Pero por supuesto, ¿por qué no? Bueno, y por tu millonaria. Yo pago por verle la cara cuando ella te vea triunfando. Doroteo Rincón, el artista. Ay, ay. Gracias, amigo. Pero claro. ¿Cómo brinda por eso un whiskycito? Sí, otro, otro. ¡Ey! ¡Tres más ahí, papá! Bueno, aquí está. Aquí está a mí ningún jefe. Más que tenga lo que tenga, me va a dejar sin celebrar la champita de mi hija. ¡Ah! La champita de ingeniería. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y además, mi cielo, miren. Póqueme, ¿cuántos jefes chimbo nos hemos tenido en la vida? Dígalo ahí. ¡Ja, ja, ja! Bueno, y si el arquitecto es chimbo, bueno, te lo hemos autorizado, ¿ah, Diley? Porque yo sé que tú bailas mal, pero yo le echo piernas y todo. Mira, mi hijo, está hablando tanto. Ayúdame aquí, ayúdame aquí. ¿Qué pasó? No, no, ayúdame, ¿qué me va a ayudar? Vamos a bailar salsa brava, que yo te voy a enseñar lo que es. Ayúdame aquí, ayúdame tú, viejo, barra. ¿Qué es eso, Diley? ¿Y salsa brava? ¿Qué es eso? ¿Qué es la suegra? Ay, patrón, no, no, eso. ¡Ja, ja, ja! Mira, Morena, ¿para qué? Si me permites, te lo quiero demostrar. Y lo sabré yo. Baila, pues. Dios mío, la pegué yo también. ¿Cómo que baila? ¿Cómo lo mueves? Ah, Chisita, ¿quieres bailar? No, como diría Glaeson. ¿Quién nos manda a estar perdiendo usted el tiempo? Bueno, mira, Lessie, pendiente. Y te deja comer para los demás, chamo, entonces. No, Lessie, no, 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 no. Ya, 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 ya. Mira, tú, Berson, tú. Dale, chamo ahí, vamos ahí, un ratito. Vamos, a Lessie. ¿Cómo baila? Sí, vamos, baila, pues. Dale, pues. Vete, Lillu. Bien, bueno, pues. Mira, tú debes hacer algo bueno con tu vida para que te celebremos algo. Pero si esta fiesta de Lady Lady, vale, ¿pa' qué? Que tanto, no, siempre saca 20, no, hombre. Más como 30. Ay, mira, eso está clarito, eso está claro. Que si el cafecito, que si la fotocopia, que si... Mira, mami, yo te quiero, mami, yo te quiero. ¿Vas a hablar con ella? Que no, chico, que no, que no, que no. ¿Vas a hablar con ella? Yo lo sé. ¿Qué te hace pensar lo contrario, que no? Mira, mijo, porque yo la conozco, la conozco y me conozco también. No, señor, tú conoces a María, a mi Lady tú no la conoces. ¿Cómo que no? ¿Qué no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo sé que esa mujer vive en un barrio, que es hija de Gladys, vende periódico, vendía, qué sé yo. Y lo peor de todo es que es mentirosísima. Hermano, eso es una teoría, un enunciado, como quien dice. Mira, viejo, esa mujer tan especial de la que tú tanto hablas, vendiendo periódicos, llegó a la universidad, trabaja en una empresa importante, tú no la conoces. Métete eso en la cabeza, viejo. Bueno, es verdad, esa Gladys es bien aparetada. ¿Es? No, y está buenísima, de paso. ¿Está? Pero no. ¿Qué va? Yo no pienso caer más nunca con esa mujer, más nunca. O sea, eso pasó. Otra visión ahora, punto. ¿Otra visión? Sí, otra visión. Sí, capaz. Capaz si la Gladys te gusta más que María. No, qué va. No, no, qué va, viejo. Una mujer más bella que María, jamás. Ninguna, nadie la puede superar. María es la mujer y siempre será mujer. María, María, María. Y cállatelo. Es la amiga. Perro, novio, perro, premia hora, vaya. No puede ser. Trabajando juntos, qué piña. Y mucho le será posible. No te voy a olvidar nunca. No puede ser. No puede ser que yo no pueda estar en un momentico sola. Yo lo que quería era estar, tú sabes, conmigo, con yo, tal, para pensar una soquetada. Y, además, tú sabes que la Aureliana se pone como un pulpo. Sí, el soquete, Luis Fernando, es lo que tú estabas pensando. Y no puede ser tampoco que yo no pueda estar en un momentico tranquila si no estás viendo ver la cara de chichón que tú tienes todo el día. Ay, ven, mamá, pero entiende. No, es que ahora estamos trabajando juntos. Para mí no es fácil, pana. Vamos a estar claros. No es fácil. A mí se me va a pasar tarde o temprano, se me va a pasar tarde. Ay, Lady María, si tú no te enamoraste de ese muchacho, chica, de ese estúpido. Tú te enamoraste de un tipo bien bonito que pasó por la esquina tuya. ¿Entiende? Ese muchacho no tiene nada, eso te lo inventaste tú en la cabeza. Tú te hiciste una imagen de un príncipe que no es él. Ese no es lo que tú te imaginaste. Eso está en tu cabeza. Ya, mamá, mamá. No, 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 no. Yo, ya yo estaba enamorada. Y encima cuando lo conocí me enamoré peor. Hombre, que te vas a enamorar peor, Lady. Lady, si ese muchacho que yo conozco de verdadita, ahora que tú lo vas a conocer, tú te vas a dar cuenta que ese no es. Esa maravilla que tú tienes en la cabeza no es ese muchacho. Ese es un idiota. ¿No es Nelly Fernando? No, no es Nelly Fernando. O sea, que tú me estás diciendo que yo agarré y le encasqueté ahí a Luis Fernando al traje de príncipe con caballo y castillo y todas las cosas. Así es, mija. Uno se enamora. A mí me va a pasar también. Uno ve un hombre ahí, entonces uno ve en cualquier bolsa, entonces empieza a pensar que es un príncipe, que tiene un caballo, entonces usted te enamora y te da cuenta que lo que es es un sapo. Y yo, no quiero que tú te des, me enamores de un sapo. ¿O sí? No. Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Bueno, mamá, capaz y tienes razón, capaz y... Y ahora que estoy trabajando con mi novio, no sé, viéndolo todos los días, se me va el encanto, tú sabes, el hechizo que llamo. Ay, The Lady, mi amor, las cosas cambian, la vida cambia, ya vas a ver. No, mamá, mamá. Imagínate, ahora que él sabe quién soy yo realmente, quién soy yo, dejo de vender periódicos y me meto en una oficina de ingeniería a trabajar, o sea, muy parecido a lo que yo le había inventado a él. A la que yo soñé, chica, a la que yo soñé. Véngase, vámonos, que vamos, vamos para la rumbita, esa rumbita es para celebrarte a ti, vamos, vamos. Vamos, 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 ha hecho una bailadita tú y yo, vamos, sí. Ah, que vayas, The Lady, que vayas. Sí, sí, yo voy. Ay, novio, viste, ahora estamos trabajando juntos. ¿Cuántas veces tú y yo no soñamos ese momento tan bonito y se nos dio, fíjate, se nos dio? No, pero es poco chimo. Hombre, chico, yo que pensaba que... Bueno, que pudiéramos trabajar juntos en un proyecto, ese era nuestro sueño de un principio, pero no así. Por eso es que hasta para soñar hay que ser preciso, hermano. No se le vaya a cumplir uno el sueño, pero así en balurdo como ustedes. ¡Hello! ¿A qué mi profe, papi, su socio no han brindado todavía por el contrato nuevo? Ah, agarré. ¿Con una bebida espirituosa? No. ¿Y con una Miss? Nunca. Nunca será. Yo como no sé de eso, compré uno carísimo. Toma, así. ¿Qué espero es que les guste? Ah, por Dios, mi cota, pero qué precioso detalle el tuyo, mi vida. Ay, bueno, Fernando, es que contigo provoca ponerse así. ¿Cómo? Bueno, detallista. Ah, sí, con colorcitos y todo. Qué bella, qué bella. No, 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 es que ya me imagino Santiago comprando, pero de todo en ese centro comercial, que debe quedar bellísimo, ya que es diseñado por mi profe, Marcioso. Ay, sí. Y por mí, que no seré bellísimo, pero soy el que hace los cálculos. Bueno, es que ya me veo caminanteando de tienda en tienda, comprando de todo. Así será. Vamos a ver, tico. Ah, gracias, gracias. Sí, hola. Hola, Luis, y felicitaciones. Vine para que compartieramos tu éxito, por supuesto. Bueno, y también vine para que hablar de ese tema tan rico, de que estabas hablando otra vez, que te acuerdas que tú me decías que me extrañabas, que eras feliz conmigo, ese tema. El tema está de maravilla, de perla, pero no es el momento. Hola, hola, felicita. ¿Cómo estás? ¿Qué haces ya aquí? O sea, tú estás celebrando con ella. No, no, bueno, no. No, no, mira, fíjate, hay copas para todos. En realidad hay copas, copas para todos. ¡Copas, cabrito! Mira, ayer se me hizo para comer aquí, yo para llegar, para comer acá, papá. Sube la mano, bichito. Mira, Casidón, y te voy a cantar. Gracias. Tú sabes que, tú sabes que me da, me da nota. O sea, no mucho, pero me da una notica ahí, que ahora vayas a trabajar en mi oficina. No, no me paga, no, malo. En tu oficina, papá, ya va. Pues si tú eres un pinche motorizado, ¿qué te pasa? Sí, mira quién habla, y tú una pinche pasante, que ni le pagan. Aparte que no vas a hablar, porque pasante no habla, ¿ok? En cambio a mí sí me pagan, y pensándolo bien, yo, chica, hasta te podría invitar a salir por ahí y todo. Claro, si quisiera, que no es el caso, como siempre, pero... Fíjate tú que yo sé que no es el caso, claro que no, pero fíjate, como tú tienes tan mal gusto, yo te voy a tomar la suerte, entonces capaz es que nos encontramos en el camino y la pasamos también. Bueno, es verdad. Es posible. ¿Qué te parece si me enseñas otro de esos pasitos? Venga, venga. Ah, pues. Ay, chico, Rodrigo. Suegra, adelante. Ah, carajo, chico, tú con lo de suegra, ese muchacho tuyo es bueno. Con todo respeto y amor. Con todo respeto. Vamos, de la idea, acá. Muchacho tuyo, me tienes harta con lo de suegra, chica. Me tomé otro trago más para que tú veas. Ay, Morena. Ay. Si tú supieras cuánto te aboran. ¿Sabes qué, Morena? Quisiera contarte todos los sueños que yo tengo contigo. Bueno, no todos. Hay algunos soñitos que no te puedo contarles, sino si tú lo contara me romperías la cara. No, hombre, chico. Para soñadora yo, Gavito. Además, soñar es gratis. Y tienes su tumbado. Ay, Gavito. Si no te contara la cosa que yo sueño contigo. Oh, me caería a patada. Bueno, mi amor, entonces yo repito ahí que ya le voy a la pieza. Vamos, pecho, que todo está bailando. Sí, mi amor. Véngase. Véngase, mami. Ay, qué rico. Ya saben, niñito. No, vayan. Si sean grandes, se protegen. Voy a hacer que nos pase como a mí. Ay, que nos toque mi vida de la vida, de la ilusión de las celebraciones del triunfo ajeno. Y no es que me esté quejando. Para nada. Lo que pasa es que... Ay, no, mejor voy a comer. Quédate aquí. Gonzalo. ¿Mm? ¿Estás molesto? Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que estar molesto? Estoy bien. Perfecto. Claro que no. Yo sé que te molestó lo de anoche, lo sé. ¿Y qué pasó anoche que me pudiera molestar? Azcuita. Yo sé que no te gustó para nada que yo me negara rotundamente a lo de tener un bebé. Ojo, no es que lo estoy aceptando, pero reconozco que, bueno, que no debía haberte hablado así. No, no, tranquilo, mi amor. Mira, si a ti te parece una locura el bebé que a mí me da tanta ilusión, pues... Ni modo. ¿No? Ni modo, Matilde. Si tú piensas que estamos bien, que no hay nada que arreglar, ¿para qué la idiote es mía esa de casarnos? Ay, yo no estoy diciendo que es ningún idiote, Gonzalo. ¿Qué pasa? Que tú y yo no estamos bien. Bueno, y por un pinche papelito que firmemos no se nos van a acabar nuestros problemas. ¿Nuestros problemas? Pero quien te escucha piensa que vamos camino abajo, que se nos acabó todo, que no hay remedio. Bueno, para mí. Porque seguramente tú piensas que el culpable soy yo. ¿El culpable yo de qué? No sé, de quererte tantísimo. De querer sorprenderte, de querer salir de la rutina. Yo lo único que quiero es ser la mejor esposa del mundo para que tú seas feliz. Pascuita. Pascuita, mi amor. Mira, yo lo único que quiero es que tú entiendas que yo soy un hombre tranquilo, que yo no necesito todo ese carnaval que tú inventas para hacerme sentir feliz. ¿Eso es todo? No. No, eso no es todo. Y yo lo sé. Sí, Gonzalo, eso es todo. Mira, lo único que yo quiero es que tú me comprendas un poquito, que te intereses por mis cosas. Ay, que me entiendas, pues. Es mucho pedir. No juego, así. Gonzalo. Gonzalo. Pero, Gonzalo. No juegues, Matilde. tan fácil que hubiera sido tener esta conversación contigo. Facilito, Ramón. A ti no tengo que explicarte nada. Si fueras tú. Pero no lo eres. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Ay, mira, cuando te quiero. Cónchale, Gerson, vale. Ay, Gerson, vale, ayúdame con el niño, chamo. Vamos, con un chalentón. Ay, vale, vaya, 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 voy. Pásame. Ay, mamá, chica. Cuidado con el muchacho. Pero, Gerson, tú sí eres descarada. No se te ocurre a ti decirle a ese pobre muchacho al marido tuyo que se parece a ese sofá. Capaz que le da un spam a una cosa. No, vale, entonces, ya hemos empezado con lo mismo de siempre. No, ya no hemos empezado, vamos a seguir. Si esto es lo mismo de todos los días. Mira, Gerson, hablando de otra cosa, chico, tú me piensas dejar guindada con lo del bachillerato. Oye, vale, pero que palo de agua contigo con tu bachillerato, vale, no joder. Ah, palo de agua todo el tiempo, eh. Toma, llora, ahí, ma. Ah, mamá, tú no estás viendo el tamañote que tengo yo, vale, para que tú mandes una misa y yo tengo que ir para el colegio ese, hacer el bachillerato, ¿no? Mira, chico, ese tamañote que tú tienes no sirve para trabajar. Porque ya la de Lady no está trabajando como pregonera, ya no está trayendo los reales de pregonera para la casa. Es que a ti no se te ocurre trabajar en algo, chico. No, vale. Pues tú te pones, cállate. Te pones las pilas o te las pongo yo. Bótame, pues. Porque estoy harto que me digas siempre lo mismo, mamá. Yo estoy harta también, chico, que tú me digas siempre lo mismo. Es que a ti no te da vergüenza. No te da vergüenza, no ofrece nada para la casa. Buscate un trabajo, chico. Pero, señora Gladys... Cállate, chico, no te metas tú que estás aquí entre nosotros. Bueno, yo me voy. Yo me voy, chico, porque como yo no tengo una madre, que me mantenga y tengo que ir a trabajar. Ay, Dios mío, mi muñeco. Hola, bendigo. Qué bendiga. Si anoche yo me moría para que me echaras este cuento una vez, que derrochamos, ¿verdad? Que lo de ustedes ya es así como... como destino. Ay, Dios mío. Yo que creía que tú sabes que en esa empresa yo iba a conocer otra gente. Sabes, agradable. Quizás otra novia, pero no. ¿Qué? ¿Me encuentro este hombre otra vez encima de jefe mío? No, hombre, vale. Pero es que me morí, pero muerta. Me haces... Sí, ya me imagino aquí. No, te ocurre, vale. Te morí desde que lo viste todo bello, así perfumadito. Así fue como te moriste. Ay, no. Es que ese novio mío es un bello, Dios mío, santo. Es un caramelito que camina. Pero de un antipático. Antipatiquésimo. Es más, tú vas a estar pensando en, tú sabes, en renunciar y todo, en la broma esa. O sea, todavía lo estoy pensando. Sí, claro. Para mí lo que tú estabas pensando era que el mismito papá Dios te lo puso ahí enfrente. ¿O no? No, 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 vale. No, no, que papá Dios me lo va a estar poniendo ahí enfrente. No. Aparte de que estuvo todo el día de un ridículo. No, que je, que esté completo. Y una cuestión ahí... Bueno, casi nos agarra el dueño, el dueño doctor este de la empresa y nos vota lo... Eso sí, admitió que soy su mejor alumna. Por eso no lo puede negar. No, porque es verdad. Y porque está enamoradísimo tuyo. Ay, mi amor, pues lo disimulo muy bien, porque yo no me he dado de cuenta, sinceramente. No, 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 no. Mira, para mí que de verdad, de verdad, de verdad, el destino a mí me lo puse enfrente, pero para que yo me diera cuenta definitivamente que ese no es. No es y no es. Y ya, bueno, ya, se acabó. Ay, mira, puto, te renuncié para acá, para venir otra vez con esta vendedora contigo. Y a mí me hace falta. No, 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 nada de eso. Tú estás como frita. ¿Por qué? Porque para atrás, pero es que ni para cobrar el vuelto. No, y aparte, tanto trabajo que has hecho a tú para renunciar por un pechugo. No, menos. ¿Qué te pasa? Es que también... Ya, mamá, ya, ya no comiences, por favor, tranquila, que ya esa Tileidio, María, como Carrizo se llame, no me importa más. Ya ya la olvidé. La olvidé y ya que ni sé... Olvídalo, no sé. La olvidaste y la vas a tener todito los días ahí en la oficina, ¿no? Sí, está bien. Me iba dando un infarto cuando la vi. Y a mí, yo estaba a puntito de no aceptar ese trabajo. Pero qué va, ¿tú crees que yo voy a perder la oportunidad de aceptar ese trabajo? Y por una mujer que no me para. Y, ojo, no me importa ni me gusta más. Muy importante que haga eso. Ay, Luis Fernando, mira que te conozco. Te concentras en tu trabajo y más nada. Concentradito, concentradito, concentradito. Sí, mamá, así será. Mira que no quiero ningún problema y mucho menos con la hija de Gladys. Mamá, sí, lo sé, lo sé. Un momentico, hermanito, a ver. Explícame una cosa. Este chisme lo sabe Tatianita, Felicita y la Miss. Porque es que si no yo se lo voy a contar ahorita mismo. Mira, 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 ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a llamar? Qué lindo el plancito de la niña. Tremendo plan. ¿Qué vas a hacer ahora? Te vas a echar en el sofá y te vas a dedicar al chisme toda la tarde. Eso es lo que vas a hacer. Ay, mami, ¿vas a empezar otra vez? No, hija, no voy a empezar, hija. Voy a seguir, voy a seguir. Porque no me acostumbro. Cristinita, ¿cómo quieres tú que yo me acostumbre a la idea de verte echada en ese sofá todo el santo día vegetando, sin hacer nada por ti, sin dedicarte a nada, Cristinita? Pero es que hasta la hija de Gladys, la D-Lady, chico. Esa niña trabaja todo el día, estudia en la universidad y reúne medio a medio para comprarse un blue jeancito y le echa pichón a la vida. Y cuando vengas a ver la muchachita, ingeniero, ingeniero, la hija de Gladys, ingeniero, Cristinita. Y va a venir ella a comprarte a ti tus pulseritas y tus arcillitos. Mira, ¿por qué ustedes mejor no se van a la oficina así juntico y me dejan a mí aquí, tranquila? Sí, mamá, vamos a aprochar, que la cola está bien brava. Vamos a aprochar. No, yo no, yo me voy a tomar la mañana libre. Porque resulta que ya hice las compras de Navidad de todo el mundo y no me he comprado nada para mí. Entonces voy a ir a comprarme alguito, una ropita o algo, porque estoy harta de andar todo el día con los mismos trapitos. No, 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 no. Nada, ahí. Ay, es tardísimo. ¡Ernesto! Mira, mamá, ¿tú no has visto mi escuadra por ahí? Que no sé dónde la dejé. No, no he visto tus escuadras. Pero si tú arreglaras tu bulto desde anoche no pasaría esto. Ok, mamá. Voy a irlo a buscar, que es tarde. Yo la busco. Voy a la oficina porque tengo reunión a primera hora. Gonzalo. ¿Tú todavía estás bravo conmigo por lo de anoche, lo de la boda? No, no, pero ponte en mi lugar para que goces un puyero. Ay, Gonzalo, no te pongas así. Bueno, es más, imagínate, yo no sé qué hice de la sentencia de divorcio. Bueno, y ponerme a buscarla ahorita con la peleadera con Ernesto, los morochos. Ay, ya tenemos suficientes líos. Tranquilita que yo entendí. Para cualquier mujer casarse, organizar su boda sería una fiesta, pero para ti es un lío. Gonzalo, no vamos a pelear por eso. Bueno, está bien, no vamos a pelear. Pero si para ti representa un estrés casarte conmigo, entonces por lo menos regálame la parrillera. Ay, no, ustedes tuvieron que haberla visto. Ahí estaba la Miss, con una botella de vino recontragrísima. Y yo como la propia imbécil, con una tortita así... ...diminuta en la mano. Ya, ya, felicita, para ya con la depresión, ya, por favor. Tu papá está terminando de desayunar, déjalo en paz, por favor. Tú, tú, tú podrás entender así, no sé, como para saber que yo me estoy muriendo. ¿Ah? ¿No has visto mi carpeta? Que yo la dejé aquí. ¿Una verde? Sí. La acabo de ver hace un rato arriba del microondas. Mira, y apúrate con eso, alegría, por favor, que ya es tarde. Eso tenía que estar listo desde anoche, el bulto, chica. Ay, Dios mío. Mira, Pascuita. Ajá. ¿Tú no crees, mi amor, que con estas dos ya tenemos suficiente? Es que, honestamente te lo digo yo, yo no tengo ganas de estar bregando con un adolescente dentro de 15 años. Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Ah? Sí, 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 claro que te entiendo, mi amor, tienes razón. Ya, ya, nos olvidamos de eso y ya, no hay problema. Pascuita, ¿tú me estás dando a mí la razón como a los locos? Claro que no, mi amor, por favor, ¿quién dijo que como los locos nada, mi vida? Lo que pasa, mi amor, es que si yo pensé en eso, fue para hacerte feliz a ti. Bueno, pues si tú no quieres, pues, ya te lo dije, nos olvidamos del asunto, ya. Listo, papá, vámonos, que estamos tarde. Ya, ya va, ya va. Entonces, ¿nos olvidamos del bebé? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Te quiero mucho, mi amor. Yo también. Papá. Chao, que tengan un día bonito. Chao. Una pregunta tuya. No sé, me parece como raro de ti que tú te hayas así, dado por vencida tan fácil. Me parecen cosas tuyas. Claro que no, Felicita, no seas boba, mi amor, parece que no me conocieras. Lo que pasa es que, bueno, mi vida, a los maridos uno siempre tienes que darle la razón, aunque no la tengan. Y bueno, tú sabes que una siempre puede quedar embarazada por accidente. ¿O no? ¿Qué ha hecho la arena? Se me echó a torca. Ahora está vendiendo ropa fina, ¿es lo que? Ojalá tuviera yo un dinerito para hacer una inversión así como es. Mira, nada más esas maleticas que tú ves allí. Eso vale un realero, aunque no lo creas. Mira, es que, bueno, eso que tú ves allí, eso es del difunto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El difunto revivió? ¿El difunto suyo de usted? Sí, sí, que no estaba muerto nada. Una metáfora, pues, un decir, pero literalmente no, revivió. Y que hace una pila de años él se fue con un dineral ajeno y con otra mujer, que obviamente no era yo, y se fue a vivir a Europa. ¿Se fue con los reales? Bueno, pero qué rollo, yo no lo puedo creer, señora, la nena, ¿cómo va a ser? Ah, no, mentira, claro que lo puedo creer, si eso es lo típico. ¿Típico? ¿Así? ¿Te parece que ese cuento es típico? Bueno, eso, la nena, mami, me parece eso típico, o sea, el cuento siempre es típico. Bueno, yo tengo tres maridos difuntos vivos, el papá de Gerson, por ejemplo, y ese se fue como al barranco, sin avisar. Y se parece, bueno, se parece al exdifunto, porque fíjese que, bueno, ese era muérgano, billetuvo, estaba bueno. Bueno, mira, este, que el papá de tu Gerson igual a... No, 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 me vas a disculpar, de verdad, Gladys, sin ofenderte, sin ánimos de nada de eso, pero en tu vida tú has conocido a un hombre como Paco, ¿sabes? Mira, señora, nena, a lo mejor yo no, yo no he conocido a un hombre como Paco ese, pero la verdad que el hijo mío heredó las cualidades de su Paco, porque, bueno, pues, eso es irresponsable y no sé... ¿Sinvergüenza? Y sinvergüenza, sí. Ah, bueno, sí, es que el mundo está lleno, repleto de sinvergüenzas. Ahora, créeme, créeme, tu difunto igual a mío, mira, muy difícil, muy difícil. No, no se me ría así, señora, nena, que me da esta risa a mí. No se me preocupe de esa manera, porque fíjense, la última... No, la última vez que yo le dije lo de Teo, el amigo mío, el Teo con la techita escalada. ¿Usted se acuerda de lo que pasó? ¿Usted se acuerda de lo que le pasó? Oiga, Gladys, hazme, por favor, escúchame bien, cuidado con Doroteo, muchísimo cuidado con tú decirle algo, ¿está bien? Yo no quiero que él se entere para nada de esto, por lo menos por el momento. Así que tú, muerta, muda, callada, pero bueno, como una momia. No, despreocúpese, que no se me desestrese, que yo por mí, Doroteo con la chita escalada no se va a enterar nada del difunto que está vivo, ¿no? Un tipo rico de cuna, señores, ¿ok? Alto ejecutivo, altísimo, porque el tipo me invitó el trago parejo, y no trago de cepullado, de contrabando, chismos, no, señor, de verdad, en serio. No, no sé, Doroteo, a mí eso me parece muy raro, que un tipo ahí llegue y le esté brindando un trago a un raspicuy así como tú. No, no será acaso que, no sé, que de pronto el tipo te quiera embaucar en un negocio raro. Vale, pero qué va, más bien no te estoy diciendo que el tipo se ofreció a tirarme un cable ahí con lo del manalleo, a conseguir contratos y todo. No será acaso que, que el tipo, bueno, no sé, tú le quedaste simpático y te brindó un trago para que, bueno, lo hicieras reír. ¿Y por qué no, Vale? Un tipo así tiene full contacto. Además, ¿qué le puede costar? Es el chance que yo estaba esperando para salir de abajo, Vale. No, hombre, Doroteo, por favor, chico, piensa tu cosa, vale, trabaja, súdate la frente, métele mano al asunto. No sé, tú no quieres conquistar a esa señora, tú no quieres sorprenderla de nuevo. Bueno, pero si por ella que lo estoy haciendo. Ajá, y si no se te da, concha le vale, mira, fíjate lo que te pasó anoche con ella, ¿no? Bueno, sé, deberías sorprenderla tú con algo, 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 que pudiera ser... Un regalo sorpresa. Eh, por ahí. Mira, no es mala idea, Héctor, no es mala idea. Sí, Gabito. ¿Pero qué? ¿Cómo fue? ¡Ay, ya sí! ¡Ay, ya se le tapó la bañera, Gabito! Vámonos para allá, nos presentamos, le reparamos la tubería, y quedamos bien, así que la tiñan. ¿Qué? ¿Le reparamos? Bueno, ¿y de cuándo acá tú eres plomero? ¿Y cómo es eso? Oye, pero así, oye, pero qué papayita, así cualquiera generoso. O sea, yo voy y le reparo la cañería. Oye, qué chévere, ¿no? Ah, no, pero espérate un momentico. Hoy, hoy, hoy es miércoles, ¿no? ¿Hoy es viernes? Ah, hoy, hoy es, hoy es viernes. Ocho. Y resulta que, que hoy trabaja, la morena está en casa de ella trabajando. Bueno, por eso es que te lo estoy diciendo, porque salimos ganando los dos. No, 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 no. ¿Qué más? Están aquí chequeando unas cosas, ¿y tú? No, llegandito. Eh, ya veo. Bueno, lo digo porque tú me sorprendes día tras día. Digo más que todo porque como tú me amenazaste ayer, que no, ¿sabes? Que no querías verme más nunca y tal, y por eso ibas a renunciar y toda la cuestión. Y ahora te veo aquí. Bueno, lo que pasa es que me di cuenta que esta pasantía es muy importante para mí. Y yo no la voy a dejar pasar, no la voy a desperdiciar. Y bueno, mucho menos por ti, no vale la pena. Lo mismo digo yo. Esta pasantía para mí es muy importante. Es única y repetida. Y yo no la perdí por ti. Porque no vales la pena por ti. Por ti. No la tendremos que calar. Exactamente, ni modo. Sigue perfecto. Tú aquí y yo por allá, ¿ok? Tranquila, que por mí no te preocupes, que tranquila. Sin saber de ti me estoy enamorando Esta vez creo que ha llegado el amor a nuestro corazón Tú alimentas mi ternura Con un poco de locura Soy adicto a tu cuerpo Sobredosis de dulzura Gracias por ver el amor Gracias.